Buenos días, buenas tardes a todos, perdón. Mi nombre es Ernestina Ortiz Peña, vengo de la comunidad indígena de Santiago Tilapa, del Estado de México. Y bueno, el Consejo Indígena del Trueque, en el Estado de México, se compone por tres grupos indígenas, que es el Náhuatl, el Otomí y el Tláhuica. Ese grupo indígena tiene una resistencia, decimos así nosotros, una resistencia, porque nace a raíz de que precisamente estamos hablando hoy de recursos naturales, y nosotros allá, casi 500 familias de estos tres grupos viven de recolectar leña muerta y así hacen el trueque para dar un sustento a sus familias, intercambiando toda clase de artículos domésticos para alimentación, como es desde ropa, pan, queso, carne, y de ahí se viven estos grupos indígenas. En el año de 1994, precisamente, me comentan los compañeros que todavía se acuerdan de ese suceso, cuando por ahí pasaba el subcomandante Marcos, dicen los compañeros, no se olvidan de ese detalle, ellos practicando el trueque en la caravana, acabando de pasar la caravana, llega el ejército y se los lleva a todos, niños, mujeres y hombres, creo que los confundieron, se los llevan a encerrar por practicar, recolectando leña muerta y se los llevan a encerrar. Nosotros, ya organizados, tomamos el caso, y dijimos, ¿cómo es posible que mientras los taladores, para más o menos, que les demos un panorama, este lugar está ubicado cerca de las lagunas de Sempuala, donde están ubicados los pueblos tlahuicas, en donde estamos, en toda la cordillera, en Mexica, Otomí, los montes, en donde estuvieron siendo talados indiscriminadamente, por aserraderos, sin embargo, no se llevaban nunca a los taladores, los taladores actualmente siguen talando, sin embargo, sí se llevaron a los compañeros del trueque a encerrar ese día, precisamente, después, posteriormente, fueron perseguidos, humillados, encarcelados, muchos de los compañeros que practicaban esto, tuvieron que vender sus casas, terrenos, para ser encarcelados, para que les permitieran seguir practicando un derecho que decimos nosotros, los pueblos indígenas, son nuestros recursos, y que no se nos dejaba hacer una práctica ancestral que viene ya desde hace, desde antes que llegara la conquista, en esa región se practicaba el trueque ya. Es un mercadito que ahora, a raíz de que el Consejo Indígena de Trueque se defendió, logramos hacer demandas un día, de igual manera que los judiciales encerraban a nuestros compañeros, les pusimos también una demanda, y también lo logramos encerrar a todos aquellos que encerraban a esta humilde gente, que finalmente son la gente más pobre de la región, y que están precisamente ubicados, el mercadito se hace a un lado de la casa del señor más poderoso de nuestra República, y ahora ya ha muerto el señor Jan González, ahí se hace este trueque, y ahí eran encarcelados los compañeros. De ahí la organización se logra que seamos respetados, que sean respetados, pero a través de marchas, de hacer, de que nosotros hubiéramos demostrado que no son los taladores, que son los leñeros, que eran agarrados con sus burritos, que eran con camionetas viejas con las que se bajaba la leña, y que solo ellos eran perseguidos. Se logra demostrar eso bajo un documental que se hace exactamente en esos años cuando encerramos a los judiciales. Posteriormente, el gobierno del Estado nos dice que ya no van a perseguir a nuestros compañeros, que sigamos practicando ese mercado. Un día llegan a la plaza con toda su comitiva de gobierno del Estado, porque ahora sí ya éramos importantes, porque ahora sí la práctica estaba en un renombre estatal, con un renombre estatal de una lucha de los compañeros. Y ya no aprovechaban y llegan con su secretaria de Ecología y nosotros haciendo valer a nuestra autonomía, los corremos, porque ellos eran los que nos persiguieron primero y después ya querían lucirse. como si necesitáramos su permiso para hacer valer nuestra autonomía. De ahí, actualmente seguimos peleando nosotros porque no han parado las detenciones de nuestros compañeros. siguen hace 20 días, encarcelaron a dos de nuestros compañeros nuevamente y nuevamente, llevando animalitos, o sea, con leña muerta y los taladores siguen talando, volvemos a decir. Hace dos años, el Consejo Indígena del Truque, cada año, no solamente se dedica a reforestar, sino a la limpia del monte. Hacer también el trabajo de incendios forestales, los compañeros ya organizados de estas tres comunidades, se dedican a cuidar el bosque, porque de ahí se vive. Estamos ejerciendo solamente un derecho que ancestralmente y tomando posesión de nuestros territorios, que esa es la manera. Algo que también quisiera resaltar aquí, que nosotros sí queremos, que ojalá las autoridades comunales que visitan esta asamblea, nosotros hemos rechazado todos los apoyos institucionales que han llegado. El Consejo no quiere apoyos, porque queremos seguir disfrutando de nuestros recursos naturales, pero también de cuidarlos, porque no queremos que ninguna institución, después de habernos pagado por servicios ambientales, pagado por ir a reforestar, después nos digan, no puedes ir a traer leña, porque ese es nuestro derecho como pueblos. Estamos haciendo valer solamente la práctica ancestral que nos dejaron nuestros ancestros. finalmente queremos decirles que nosotros también toda esta práctica la hemos llevado a un documental que queremos compartir con ustedes de cómo 500 familias viven de esto, que tenemos el CD, que si alguien se interesa o quisiera ver el documental, de cómo nosotros estamos rescatando no solamente nuestra cultura, sino la forma de vivir de nuestros pueblos, esos pueblos que ya estaban muriendo, esos pueblos que ya no, que nos decían que ya no existíamos, sobre todo los tlahuicas y los nahuas de ahí. Estamos rescatando todo, desde el aspecto de la espiritualidad, el aspecto del tequio, el trabajo comunitario, las fiestas. Estamos rescatando todo lo que podemos, porque queremos seguir vivos. Y finalmente le doy la palabra a uno de mis compañeros, pero también les queremos agradecer y les queremos agradecer a todos. Muchas gracias. Qué bueno que nos vemos nuevamente en los rostros del Congreso Nacional Indígena. Un saludo de parte de los hermanos tlahuicas, nahuas y otomí, de allá de la montaña, a la insurgencia zapatista, que estamos con ustedes y que precisamente esa marcha que a nosotros sí nos dejó una huella, profunda cuando se llevan a nuestros compañeros. Nosotros recordamos mucho todo ese caminar y que aquí estamos los pueblos unidos y que vamos a seguir unidos con los compañeros, con los pueblos indígenas que queremos seguir vivos. Khamadí, ¿verdad? Húsiadimwi. Muy buenas tardes. Con el permiso de la acción zapatista de todos los que nos están acompañando en este día, mi nombre es Casimir Hernández Yañez, soy presidente del Consejo Indígena del Tueque y como lo decía ya la compañera Anistina, nosotros somos los que hemos estado luchando a través de penalidades, de sufrimientos, de hambre para que nuestros hijos sigan comiendo porque nosotros nos hacemos valer simplemente por lo que recolectamos en el monte. Leña muerta que a veces los talamontes, los líderes gubernamentales dejan podrir y que no quieren que se aproveche porque un palo de un grosor de tres centímetros vale un peso. Una raja de cinco centímetros vale un peso para nosotros que es importante y fundamental para la comida de todos nuestros hijos. Así también hago un saludo fraternal de nuestros representantes comunales que por motivos pues no pudieron venir. Que también estamos en lucha por nuestros montes, por el agua que desgraciadamente el Kutzamala que mantiene al Distrito Federal y el Valle de México es donde nosotros nuestros bosques es ahí donde nace ese producto tan valioso y quisiéramos que también con el apoyo de ustedes pues nos ayudaran a que no pasen más las autopistas porque una autopista que estaba programada de Toluca a Tres Marías que va rumbo a Cuernavaca también es un proyecto gubernamental y de líderes políticos. Entonces compañeros también nosotros estamos en pie de lucha por la defensa de nuestra madre tierra. Mucho gusto y muchas gracias. 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 Aplausos. Aplausos.